Se va la rifa y también simpático Vende dulces y tamales entonando esta canción Ale, Ale Dul, floresta, limitaria, cacahuate, traigo chocolate, mazapanes, cigarros y citac de rostros, bolas y tamales, muetes y despistachos, cocadas, de coco y canta en los pasados pingüinos, sabanitos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y jarros la mega colombiana, tarjeta, calceta, tarjeta, movistar, tarjeta, un tifón con bornes de la américa y la chiva así que te voy a dar De chocolate traigo un Perrero Rocher, de M&A, Mickey Way y el Nicker Kinder Bueno de chocolate, mil chocolate, dice Carlos Quinto De cigarros traigo Malboro, Bésame a tu lado, dice Héroe, Camel Rale Bótase que te voy a dar Y a los encargos los tamalitos Pero no son del chivo, eh Son de un camarón, posteño Señores voy a contarle la historia de un tamarero Llega a los restaurantes y a los centros botaneros Eres un muchacho alegre y también simpático Vende dulces y tamales entonando esta canción ¡Vale! ¡Vale! Con florete, pittoria, cacahuate, traigo chocolate, con zapanes, cigarros, citacos, rosas, bolas y tamales Nueces y pitaches, bocadas, de coco y platos, no pasados, pingüinos, abanicos y pelones Ranas y panditas, motos y burbujas y carros Camagas colombianas, tarjeta, talceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multifón Pongones de la América y la Chiva, si que te voy a dar De chocolate traigo perreros, roche, de Menei, Mickey, Wey, Snickers, Kinder Buen chocolate, mil chocolate, Kiss y Carlos Quinto De cigarros traigo malboro, beso mentolado, bisero y camel, rally Bota, si que te voy a dar Tain, 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 tain tain ¡Pum! Gracias por ver el video.